Flor y Canto presenta En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas Más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo Porque quien de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con que terminarla No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar O que rey que va a combatir a otro rey No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10 mil soldados al encuentro del que viene contra él con 20 mil Porque si no, cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues amigos, comentan de un hombre que quería encontrarse con el Señor Jesús Y cuando lo encuentra le dice oí tu evangelio Y pues oigo que hay que entregarte todo lo que yo tengo Y bueno pues vengo delante de ti Señor Y te quiero entregar pues mis cuentas en el banco, mi carro Ah bueno, muy bien Y algo más, algo más no es suficiente Ah bueno, está bien Señor Te entrego también mi casa ¿Quieres algo más que entregarme? Mi esposa, mis hijos ¿Algo más que entregarme? ¿Mis proyectos? ¿Mis miedos? ¿Algo más que entregarme? ¿Mis pecados? ¿Algo más que entregarme? Señor, pues ya te entregué todo ¿De veras ya me lo entregaste todo? Sí Señor, ya te entregué todo Ah bueno, entonces yo soy el dueño de tu vida Sí, eso me faltaba Eres el dueño de mi vida Bien, muy bien Entonces yo soy el dueño Y yo te nombro a ti mi administrador Puedes quedarte con todo lo que me has entregado Pero toma entonces en cuenta lo siguiente Ya no es tuyo, es mío Y entonces administralo bien Querido amigo, yo lo platico así De manera de un pequeño cuentito Pero esa es la realidad El asunto es de que nosotros muchas veces Nos sentimos dueños De lo que tenemos De lo que somos Y entonces queremos administrarlo A nuestra manera Como aquellos que dicen Que gobiernan para los demás Pero gobiernan para su propio capricho Y perjudican a todo un país Así también nosotros muchas veces Queremos ser los dueños de nuestra vida Pienso cuando algún joven O alguna joven es mi vida Déjame hacer lo que quiera con ella Y para que quiera en su vida Para sumirse en el alcohol, en la droga Perderle el sentido, el gusto De hacer el bien a los demás Por eso para nosotros siempre es muy bueno Saber que el dueño de toda nuestra existencia Es Dios y que a él se lo entregamos De esta manera entonces Ciertamente yo en lo personal Así lo vivo En primer lugar Agradecido con el Señor Por el don de la vida En segundo lugar Apenado Porque muchas veces Yo pretendo Dirigir mi vida Y se me olvida Que le tengo que entregar cuentas A aquel que me ha creado Y no solamente me creó Sino que murió por mí en la cruz De tal manera que Tengo que hacer una y otra vez El ejercicio de abandonarme en Dios Sabiendo que yo no soy más que un administrador Y por lo mismo entonces Debo de cuidar mi salud Y debo de cuidar los bienes materiales que tengo Pero debo de cuidar también De las personas que están a mi alrededor Tengo que sentirme responsable De las cualidades De los talentos que Dios me da Y debo de procurar multiplicarlos Para ponernos siempre al servicio de los demás De esa forma entonces Glorificar a Dios con nuestra vida Y que hermoso Queridos amigos Que sabemos que Siguiendo al Señor Somos felices Fíjate De acuerdo un poco a este cuentito Que yo he contado No es El cristiano No es así Propiamente como que Dice Ah mi vida ya La hago a un lado No Toma en serio su vida Y en su vida Procura encontrar Alegría en lo que hace ¿Por qué? Porque está glorificando a Dios Y al mismo tiempo Está consciente De que está solo Entonces Ante lo que viene En mi vida Bueno Señor La verdad es tanto Lo que tú me pides Que yo no puedo solo Por eso acudo a ti Y te pido que me ayudes Si yo no me quiero Poner a construir algo Sin la gracia de Dios Yo no quiero lanzarme A una guerra contra alguien Sin contar con la gracia de Dios Y claro Estas son imágenes Ni quiero estar en pleito con nadie Ni quiero construir algo Lo que quiero es hacer La voluntad de Dios Pues ojalá queridos amigos Cada uno de nosotros Efectivamente renunciemos A nuestros bienes A nuestros proyectos Y todo lo pongamos En manos del Señor Y digamosle Señor Yo solo soy un administrador Si no vienes de mi ayuda Mira Como está el mundo Mira como está la iglesia Mira como está mi comunidad parroquial Mira como está mi familia Mira como estoy yo Pero el dueño Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Floricanto 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 Gracias.